Estamos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y no homogéneas con el método de transformar de Laplace que la transformada de Laplace lo que hace es pasar del tiempo a la frecuencia Transformamos toda la ecuación diferencial Entonces, tengo ahí dos términos que transforman en lo mismo a dos transformadas de Laplace y puedo sacar las constantes Recuerden que estas Y dependen del tiempo Igual, saco el 270 y transformo E a la menos 3T Cuando en el tiempo, estás hablando de la pendiente de una función en la frecuencia es un tipo de polinomio Por ejemplo, la transformada de la segunda derivada que es en la frecuencia S cuadrada La Y en la frecuencia Menos S por Y de cero Menos la derivada de cero Acuérdense que hay que aprenderse de memoria esta fórmula, ¿no? Esta de aquí La de las derivadas Tienen una secuencia muy sencilla Para N grado Pones S a la N Y de S Menos, va bajando grado Y pones la condición Bajas el grado Y pones la derivada Bajas el grado Y pones la segunda derivada Hasta llegar a S a la cero Ya te queda aquí N derivada ¿Ok? Esa es Como la secuencia que tienen las derivadas Luego dice aquí Más 81 veces La transformada De Y La Y está en el tiempo Si la transformas La están mandando a la frecuencia Luego si se fijan Tienes dos setenta Un exponente del tiempo Aquí que valía la frecuencia Cuando pasaba un exponente En el tiempo ¿Qué era la frecuencia? ¿De acuerdo? Equivalía A un corrimiento En la frecuencia Como tengo Menos tres T Aquí va a ser Más tres O sea Puedo omitir El exponente Y solo transformar Así Sin el exponente Si quito el exponente Va a quedar así Título uno ¿Ok? ¿Y qué es La transformada de uno? Decíamos Cuando tengo aquí En el tiempo Una constante ¿Qué era eso En la frecuencia? Uno sobre ese Cuando en el tiempo Tengo Una simple constante Acá Tengo una gráfica Que se determina En cero ¿No? Lo que es más fácil En el tiempo Es más complicado En la frecuencia Y al revés también Entonces va a ser Uno sobre ese La transformada de uno Pero recuerden Que había un corrimiento O sea Ese más tres Es como agarrar esta Y ponerla acá En menos tres Es un corrimiento Es un corrimiento O sea Cuando en el tiempo Había un exponente Así Acá en la frecuencia Había esto Y después Y después Solamente Generar un corrimiento En la frecuencia ¿Ok? Entonces va a ser aquí En vez de uno Sobre ese Va a ser uno Sobre ese Más tres Una propiedad De la transformada De la plaza Si no Ahí está la fórmula También ya directamente Aquí está Mira En el tiempo Un exponente ¿Qué pasa en la frecuencia? Uno sobre ese Menos algo Si es E A la menos tres T Lo va a quedar aquí Uno sobre ese Menos Menos tres Es decir Uno sobre ese Más tres Que es lo que tenemos aquí ¿No? Uno sobre ese Más tres ¿Ok? Está en el formulario También eso O úsalo como propiedad Recomiendo más eso Como propiedad Ahora Ahí está transformado Todo ¿Qué sigue de aquí? Meter las condiciones Si hay Si no hay condiciones Pues aquí sería Este sería La C1 Sería la C2 Te quedaría General La solución Aquí Si hay soluciones Si hay condiciones En esta de aquí Que cuando El tiempo vale cero Y vale uno Cuando el tiempo vale cero En la derivada Vale menos dos Uno menos dos Este de aquí Sería uno Sería menos dos S cuadrada Y de S Menos S Menos por menos Más dos Más 81 veces Y de S Igual 270 Sobre S Más tres ¿Alguien puede Saler la puerta Bien? Para que vos suene Ok suena Creo que suena Entonces Ya que meten Condiciones Lo que van a hacer Es encontrar La solución En la frecuencia Ok Van a agrupar Todas las YDS Y lo que no tenga YDS Lo van a despejar Esto de aquí Va a pasar Restando O sumando Eso Aquí va a quedar Nada más Las YDS Le va a quedar Aquí Más S Voy a pasar Sumando El menos S Y restando El dos Y luego Factorizan La YDS Y de este lado Vamos a Dejar Solamente Una fracción Si quiero sumar El más S Tiene que tener El mismo denominador Para poderlo sumar Directamente Si quiero restar El dos Tiene que tener El mismo Denominador Entonces va a quedar YDS Que multiplica A S cuadrado Más 81 Es igual Dos 70 Más De una vez Arroyo Este por este Este por este S cuadrada Más 3S Menos Este por este Este por este Menos 2S Menos 6 Todo sobre Todo sobre S más 3 Y luego voy a Reacomodar Y me quedo Ordenado Ahí Por ejemplo S cuadrada Cuanto es Cuanto es 3 menos 2 Más S 2 2 70 Menos 6 Sería Así Sobre S Más 3 Y luego voy a Despejar Este término YDS Es igual A S cuadrada Por S Cúbica No Está bien S cuadrada S cuadrada Más S Más 2 64 Sobre S más 3 Sobre S cuadrada Más 81 Pasa dividiendo El término Que está a la izquierda Entonces Eso que está ahí Es la solución Es la frecuencia Solución Explícita Particular Pero está en la frecuencia Compleja ¿Qué es la frecuencia Compleja? El número Imaginario Recuerden Recuerden que En electrónica Mecatrónica Atromecánica Es un simple desfase Es la respuesta En la frecuencia Y aparte Cuando se está Recorrida la frecuencia O sea Cuando la senoidal Están recorridas Entre ellas Como decir La respuesta En la frecuencia Recorrida Con diferentes ángulos Entonces Ahí está La respuesta O solución En la frecuencia Compleja O frecuencia Recorrida Tal vez Te puede servir Eso Pero tal vez La querías Nada más Para Encontrar Esta solución Te ocupas Pasarlo Al tiempo De vuelta Pasarlo Al tiempo ¿Cómo Lo pasa Al tiempo? Pues nada más Aplicas A la Destransformada En ambos lados De la ecuación La Destransformada Y de S Pues Y de T La solución En el tiempo Va a ser La destransformada De la Plast De eso Como no hay Una fórmula Para eso Directamente Pues hay que aplicar Aquí la descomposición Fizones parciales Vamos a descomponer S cuadrada Más S Más Dos Treinta y cuatro Sobre S Más tres Sobre S cuadrada Más ochenta y uno Vamos a descomponer Vamos a descomponerlo Para poderlo Destransformar Entonces recuerden Que hay que fijarse En el grado Del de arriba Del grado dos Cuál sería el de abajo S por S cuadrada Que es Entonces se puede descomponer Ahí La parte de arriba Desarrollada Así como está La parte de abajo Hay que factorizarla Como es de grado tres Yo esperaría Algo así Donde las alfas Son las raíces Si se fijan Ya está una parte Factorizada Esta Ahí puedo ver Directamente la raíz Cuál será la raíz De esta S Cuál sería Creo que la raíz Es cuando Queda cero Todo lo abajo Si vale Menos tres Va a ser Menos tres Más tres Cero Esa es la raíz Cuando se determina Pero me faltaría Esta de aquí Entonces para encontrar Contra las dos Puso la fórmula general Agarra lo de abajo Lo igualas a cero Realmente aquí estaría También la otra Pero Ya sabes que Lo vas a pasar dividiendo A pasar dividiendo Acá así nada más Porque cero entre algo Va a ser cero Aquí puedo aplicar La fórmula general Si quieres O despejar Si despejas Como quedaría Quitas el menos Y pones la J Raíz de 81 ¿Qué es? Las que faltan Son imaginarias Entonces si yo metiera Aquí por ejemplo Aquí meto El menos tres Te va a quedar El más tres Este Y aquí meto El nueve J Y aquí meto El menos nueve J Así quedaría Factorizado ¿Ok? Pero si recuerdan En las En las composiciones No se usa esto Que quede Factorizado así Entonces lo dejan Como estaba O sea como está abajo Este cuadrado Más 81 Esto va a quedar Esta forma Así va a quedar Un más Realmente Como estaba Al principio No va a quedar Exactamente igual Pero con la diferencia Que ya saben Las raíces Esa es la diferencia Esta vez que este Vale Menos tres ¿Y cuánto valen Estas? Estas dos ¿Cuánto valdrían Las raíces? Ya tienen las raíces Ya puedes Componer La raíz real ¿Cómo se descompone? A sobre S más tres Las raíces Imaginarias ¿Cómo se descomponen? Lo que me generó Lo que me generó Ahí está descompuesto Ya Ahí está descompuesto ya Y encontrar entonces ABC Y cómo encuentran ABC Aquí llega la ecuación La ecuación base Hay que despejar Esto de abajo Aquí Vamos a multiplicando Creo que hacen Ya que multiplican ¿Qué hacen? Desarrollan Desarrollan Gracias. Y ya que desarrollan ¿Qué hacen? Van a reducir Entonces va este con este Y este con este Luego va a quedar S cuadrada más S Más 264 igual a A Que multiplica a S cuadrado más 81 Más B S más C Que multiplica a S más 3 Ahí está la ecuación base Recuerden que ahí lo natural Es desarrollar todo Y sacar el sistema de ecuaciones Pero hay otras maneras Puedes también meter la raíz real Ahí te va a dar una incógnita Directamente Y también puedes meter el imaginario Porque te van a quedar ahí ecuaciones O también se puede Hacer eso Eso lo vamos a hacer Solo para no aburrirnos Solo para no aburrirnos Vamos a hacer lo que hace todo el mundo Vamos a meter todas las raíces Las raíces imaginarias Va a ser Si S es igual ¿Cuánto vale el real? Ya estáisتي ahorita vamos a meter la raíces Ya estáis Me caz�� Bueno Ya estáis Enero 3 menos 3 es 0 aquí ya se va a ir B y C porque metí el real por eso 3 por 3 es 9 menos 3 más 264 igual a que multiplica a 9 más 81 entonces va a ser 6 más 264 y va a ser 81 más 9 ¿cuánto valdría A? ¿cuánto vale? ¿cuánto es? 3 3 10 tercios ¿ustedes que lo dio? ¿pero por qué dio usted siempre de la revisión? ¿270? ¿270? ¿270? sí ¿370? ¿470? ¿470? ¿470? ¿470? ¿470? ¿470? ¿470? ¿370? ¿270? ¿9 por qué te da 27? ¿470? 470? ¿470? meter aquí también los imaginarios, también se puede te van a quedar también dos ecuaciones ok, se meten los imaginarios por ejemplo dices si y metes el imaginario otra sería meter otro número real aunque no sea raíz por ejemplo el 0 de otra forma esa también te van a quedar ecuaciones por ejemplo si ese vale 9j toma la ecuación base entonces va a ser 9j es 9 por 9 81 y cuánto es j por j j cuadrada y qué es j cuadrada menos 1 ok va a quedar menos 81 más 9j más 264 igual a que multiplica otra vez 81 j por j va a ser menos 1 más 81 por b por 9j más c 9j más 3 vean que si se elimina la a se mete un 9j va a quedar menos 81 j va a quedar menos cuánto es 264 menos 81 esto va a ser 0 esto va a ser 0 y una vez voy a desarrollar aquí no voy a decir este por este menos 81 b y luego este por este más 3 más 9j t luego va a ser este por este más 3 ¿qué sería? más 9j t ¿y ahora es ustedes? ¿o no? está pareciendo este es 9j por 3 ¿qué es? ¿cuánto es 9j por 3? así y queda una ecuación con dos incógnitas pero falta meter el otro pues falta meter el menos 9j si ese vale menos 9j igual de la ecuación base ¿cuál es la ecuación base? aquí va a estar una ecuación es el que guardarla no va a servir esto ahorita está ahí luego metemos el menos 9j sería menos 9j al cuadrado más menos 9j más 264 igual a por menos 9j todo al cuadrado más 81 más b por menos 9j más c más c que multiplica 9j más 3 está al cuadrado todo eso es menos por menos más 9 por 9 81 y j por j ¿qué es? menos 1 y aquí va a quedar a otra vez menos por menos más 9 por 9 81 j por j ¿qué es? menos 81 ¿qué es? puedes conectar la laptop más 81 más 81 luego va a ser este por este menos por menos más 9 por 9 81 J por J ¿qué es? luego este por este más por menos menos 9 por 3 ¿cuánto es? luego C por esto esto va a quedar menos 9JC más 3C lo factorizo una vez entonces vean que otra vez se eliminó la A porque metí la otra raíz aunque fuera imaginaria se eliminó otra vez A ¿cuánto es? 2 64 menos 81 ¿cuánto es? ¿cierto que? 81B menos 27JB más 3 menos 9JC aquí también podríamos facilitar la B para que te quede un número complejo por B ahí está otra ecuación entonces vamos con la ecuación de arriba vamos a juntar esas dos ecuaciones son las dos que tengo nada más pues porque la A ya la tengo puedo juntar esas dos miren nada más tengo B y C aquí estas dos las puedo sumar a ver qué pasa se va a eliminar esta parte de la B a ver qué pasa no las voy a juntar esas dos va a ser 183 más 183 queda así así y se va a ir la parte imaginaria luego aquí va a ser menos que así y se va a ir la parte imaginaria de la B más se va a sumar las dos C reales o sea C y C se va a ir la parte imaginaria vean que llegué a otra ecuación pero puras solamente reales ¿no? ¿qué se puede hacer ahí? no me sirvió mucho ¿no? porque realmente yo esperaba encontrar aquí B o C o está mal algo mal ahí yo esperaba eliminar todo pues no me sirvió mucho esto más que me dio otra ecuación nada más entonces solo que esté mal aquí arriba que no se ha eliminado alguna de ellas lo que vamos a hacer entonces es darle valor de 0 a la S ¿por qué es 0? porque yo sé que se va a ir B si le doy 0 ¿ok? aunque no sea raíz el 0 y se va a ir B vamos a darle 0 si S es igual a 0 ¿ok? se me ha cerrado ¿eh? veo que algo está mal arriba aquí vamos a ver si S vale 0 va a quedar 0 más 0 más 264 igual a 0 al cuadrado más 81 más B por 0 más 0 más 3 264 es igual a 81 A se va a ir B más más 13 la A ya la tengo ¿cuánto dio la A? ¿cuánto dio la A? 3 cuando metí la raíz real entonces despejo la C y va a quedar 264 menos 81 por 3 sobre 13 ¿cuánto es 81 por 3? así ¿cuánto da? 264 menos 2 así ¿cuánto valdría C? ahí estaría C podría sacar de aquí ya la B pero tengo mis dudas con estas ecuaciones no porque siento que no se me da ninguna pues tengo mis dudas lo que vamos a hacer entonces es sacar el sistema de ecuaciones ya tengo A y C desde acá desde la básica esto vamos a sacar como tengo mis dudas con esta que obtuve la última voy a sacar el sistema de ecuaciones y ya meto A y C no más aquí por ejemplo sería ¿quién tiene ese cuadrado? ¿quién? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién tiene ese a la 1? 3B ¿quién tiene ese a la 0? ¿qué es lo que tengo? A y C ¿verdad? podemos usar esta entonces o esta cualquiera de las dos para encontrar B la primera ¿cuánto valía A? 3 despejo este ¿cuánto vale B? 2 vamos a ver vamos a ver si hubiéramos metido este 7 aquí a ver que nos da la B vamos a meter aquí el 7 que nos debe hacer esto para probar que está bien o está mal esto ¿cuánto es 6 por 7? ¿cuánto? despejamos ¿cuánto es 36 menos 42? así ¿cuánto da eso? 364 ¿cuánto da aquí abajo? está correcto ok está bien nada más que es donde otra ecuación pues fue lo raro pues pues estaba correcto estaba bien entonces ahí está entonces A ¿cuánto da 3? B menos 2 y C 7 vamos a lo que estábamos descomponiendo ¿se recuerdan? descompusemos así ¿no? ¿cuánto vale A? ¿cuánto vale B? ¿cuánto vale B? vamos a transformar por separado vamos a transformar aquí cuando les queda así ese más algo sepárenlo ya sepárenlo con un denominador es decir sepárenlo así sepárenlo así lo separo con el mismo denominador y ya son 3 destransformadas se habrá aplicado ustedes sacan el 3 y destransforman nada más S más 3 sacan el 2 y destransforman S cuadrada más 81 sacan el 7 y destransforman así con esas 3 transformadas les fijan la primera la primera transformada tiene un corrimiento S más 3 si está recorrida S más 3 ¿qué está pasando en el tiempo? o sea esta de aquí ¿no? la primera transformada ¿qué pasa en el tiempo para que esté recorrida S más 3 en la frecuencia? ¿qué hay en el tiempo? si hay un corrimiento ¿qué dijimos? en el tiempo hay un exponente si es más 3 va a ser aquí menos T y solamente se transforman sin corrimiento lo demás queda igual entonces la destransformada de 1 sobre S ¿qué es? 1 esta es la primera ya vamos a transformar esta otra hay que buscar una que se parezca a eso tiene una S arriba y tiene el cuadrado la S abajo acuérdate que era B S más 6 ¿de acuerdo? tiene una S arriba y una S cuadrada como esta de aquí aquí está una y acá está otra son diferentes ¿no? una es coseno hiperbólico y la otra es coseno normal la diferencia es el más y el menos en nuestro caso ¿qué era? más o menos más ¿ok? S cuadrada más algo fíjense en la parte de abajo de esta vamos a ver entonces ¿qué era? era S este es coseno hiperbólico pues tiene S cuadrada menos K cuadrada nosotros tenía un más era esta ¿ok? S sobre S cuadrada más K cuadrada es un coseno en el tiempo vean que abajo bueno vean que hay un coseno de K la K está aquí al cuadrado en la frecuencia si yo tengo S sobre S cuadrada más 81 ¿qué sería la K? 9 porque aquí está el cuadrado ¿no? le sacan raíz a esta nada más tengo esto es lo que tengo 9 es la K ¿ok? si no fuera exacto nomás le sacan raíz y ya la K sería la raíz de eso ¿ok? entonces mi transformada va a ser coseno de 9K ¿ok? mi transformada va a ser coseno de 9K este de aquí coseno de 9 de 9T ahí está esa me falta esta nada más más 7 veces otra vez tengo abajo S más 81 pero arriba no tengo S tengo que buscar una que se parezca a eso aquí tengo una que tiene una K arriba S cuadrada más K cuadrada y tengo otra que tiene una K también pero tiene S cuadrada menos K en mi caso yo tengo más S cuadrada más 81 sería esta de aquí que es un seno de K ¿ok? aquí abajo dice S cuadrada más K cuadrada está la K al cuadrado vean que tengo un seno de K otra vez ¿cómo sacaría la K entonces? igual la K está aquí al cuadrado yo tengo 81 le sacó nada más la raíz ¿qué sería? 9 pero aparte fíjense bien que aquí en el formulario hay una K arriba la K ¿cuánto vale? dijimos y aquí no tengo el 9 yo tengo el 1 ¿qué puedo traer? así porque 9 entre 9 vale 1 esto lo sacaría las transformadas ese 1 sacaría este y ya transformo eso y eso ya es directo de formulario ¿qué es esto de aquí? K sobre S cuadrada más K cuadrada ¿y qué dije dijimos que era un seno de K T ok o sea esto de aquí va a ser seno de K T o sea seno de 9 T esto de aquí va a ser seno de 9 T pero había un 9 abajo ¿no? para compensar lo que faltaba ahí estaría la solución solución explícita particular y está en la frecuencia del tiempo hasta aquí hay una pregunta pero hasta aquí llegaríamos abogada y un 1 f 2 4 a 2 2 5 2